Se está haciendo mucho énfasis en el reglamento. ¿Por qué? Porque se debe observar tanto en la forma de disciplina, en su presentación personal, en uniforme, porque de esta manera evitamos el ingreso a nuestra escuela de jóvenes que no pertenecen a la misma y que por ende muchos vienen a hacer daño. Y el día jueves, martes, hoy y miércoles para instrucciones segundo y tercero, respectivamente. Y el jueves vamos a hacer la entrega de los certificados para los alumnos que ya egresaron de nuestra institución. En esta ocasión, el programa de la Escuela Siempre Abierta, cuyo coordinador va a ser nuestro compañero maestro Guillermo Rivera Caperón, se trabajará del 1 al 19 de julio y se van a trabajar en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso de los alumnos de segundo año que tengan reprobación en matemáticas, se va a trabajar con ellos para prepararlos para que presenten su examen y salgan aprobados. A la vez prepararlos para que hagan de la mejor manera en matemáticas a tercer año. La idea de prepararlos es para que aprueben su examen extraordinario y para hacer un mejor examen de enlace y que vayan mejor preparados. Aparte, estamos viendo la manera de cómo instrumentar en este poco tiempo, este breve tiempo, el coro de la escuela. Ahí va a estar otro maestro que va a participar con nosotros en ese aspecto, en el ambiente artístico, lo que es de artes, lo que es el coro. Y también estamos viendo la posibilidad de incursionar con otro compañero maestro para que vea ese aspecto recreativo o deportivo, o también el aspecto cultural o académico. Gracias. 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 Gracias.